Algunos teólogos y científicos modernos han tratado de aflojar a Dios, de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente del hombre, que es la perfecta creación de Dios. Y engañando y diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono, dicen que somos ganas. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, sabelotodo, inventores de falacias. Se lo han dicho a esa gente y ellos se lo han creído que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. La reina y el gallo producen politos y los peces pedrecitos y que la nada no es nada. A mí no me trajo la cigüeña. Yo no soy la evolución. Yo no soy pariente del mono. A mí me creó Dios en el vientre de mi madre. Dios creó a Abraham a su imagen y su venganza. Dios creó al hombre en el palmo de la tierra, de un cuerpo, un espíritu y soplo de vida. Y fue el hombre insalviviente en la tierra.